Yo creo que ha estado presente esta situación, estos errores. Vamos a pedir la destitución de la comisión o de los que no estén llevando a cabo este seguimiento según reglamento y según las condiciones que están manifestándose en este artículo. El arbitraje nuestro es limpio, se pueden cometer errores, se pueden equivocar, tener una apreciación equivocada, errónea, pero no va de mala fe. Lo mejor sería que se traten de apreciar bien dentro de la cancha y evitar castigos posteriores, lo más importante es que se hagan durante el partido. Es decisión de la comisión, ahora le tocó a un jugador de Chivas y lo supone en un partido. Y bueno, si ellos deciden esas cosas, está bien en parte porque después los tres puntos que por ahí le sacan a Pachuca, ¿a quién se lo devuelve? Nadie. Además me desilusiono un poco más de todo esto, esa es la realidad. Completamente esa que tú dices de Zabá, para nosotros no fue una simulación. La comisión disciplinaria está actuando con su responsabilidad y está en el marco del reglamento de sanción. Que marquen lo que tengan que marcar, pero que todo sea a través de lo justo, ¿no? Ya se ve la mano, ellos están trabajando y ojalá, no, bueno, igual al final de cuentas, pues no más castigan a Carlos, ¿no? Porque en este caso, pues los puntos quedan igual y no pasa de ahí, ¿no? Desafortunadamente no nos cobran un penal a nuestro favor, pero, pues bueno, a veces se equivocan a nuestro favor, a veces a nuestra contra y... Entonces, ¿estás dudando del arbitraje? ¿Hatos y dudas? Ah, bueno, tú, yo no. Porque entonces estaríamos muy mal en nuestro fútbol. Es jueves, viene la jornada del fútbol mexicano la 5, la 5 y una semana en donde de nueva cuenta los protagonistas han sido los de negro. Ahí escuchábamos una recapitulación de todo, desde que empezó las fallas arbitrales hasta hoy, con voces de directivos como Mario Trejo, de Moisés Muñoz, ayer de Salcido, hablando del tema arbitral. Yo también escucho que muchas personas dicen que ya se deja este tema por la paz, que ya se debería de hablar de fútbol, pero también es como los futbolistas técnicos y directivos, ¿no? Hasta que no toquen a su equipo se sientan agraviados y entonces sí van a decir, ah, no, ¿por qué no hablan del error tal? Se tienen que señalar, ¿no? Es algo que está sucediendo en el fútbol mexicano y que si pasara una semana sí, dos no, dirías, bueno. Pero ya es una... Es algo que es un mal crónico. Claro, ya es una inercia, un círculo vicioso sin que se tome mal de que semana a semana, partido a partido, errores. No es un error, o sea, va de tres a cinco errores. Lo que pasa es que pareciera en algún momento que llegamos ya a una persecución contra el sistema arbitral que hay en nuestro país. El gran problema es que para los cambios que se vienen para este torneo, con la llegada de Codesal, con la llegada de algunos asesores, que nosotros conocemos a Gilberto Alcala, la mala para ellos es que les toca el torneo donde desciende un equipo. Y yo que recuerdo, hace mucho tiempo no había cuatro equipos inmiscuidos en una situación del descenso. Pero espera, yo creo que eso es lo de menos. No, pero... Pudiera haber cuatro o cinco, no pasa por la capacidad. No, no, no. Yo lo que voy es que hay más, hay más lupa, hay más microscopios sobre todos esos partidos que sobre algunos otros juegos. Pues malo, porque... Hoy la polémica la sigue generando Chivas. ¿Qué jugador lo decía? Que, bueno, Memo, no, no qué jugador, qué entrenador, y ya lo recuerdo, Memo Vázquez acá lo decía, bueno, que van a mandar a los mejores a la cuestión del descenso, y nosotros qué, a mí un mal arbitraje, me perjudica, no califica y me van a despedir. O sea, tienen que encontrar el punto medio. Yo es a lo que voy, el siguiente tema, jornada cinco, podrá dormir, porque hoy en día es un responsable, dejémonos de los asesores, no, es un responsable, el doctor Edgardo Codesal Méndez. ¿Puede dormir tranquilo hoy? Hoy que es jueves, cuando mañana arranca la jornada, en medio ya de un huracán. No, claro que no. ¿Puede dormir? Claro que no, porque dentro lo veo con sueño, ¿eh? Punto número uno, mañana juega Santos contra Chivas. Si por alguna circunstancia que se puede dar durante 90 minutos, porque son los llamados imponderables, el árbitro falla y vuelve a juzgar en favor de Guadalajara, de nueva cuenta, todo el fin de semana, toda la próxima semana, se seguirá juzgando de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya vino sanción contra Fierro. Entonces, ahí hubo una equivocación del árbitro, el árbitro no está pitando esta jornada y se ve de manera inmediata que el arbitraje, de alguna u otra manera, se equivocó y por ende benefició a Chivas. Si mañana el arbitraje vuelve a beneficiar a Chivas, hipotéticamente hablando, esto sería el acabose. No, a ver, si lo vuelve a beneficiar y si lo perjudica, es una u otra, ¿eh? Es que también. Porque si lo perjudica, van a decir, ah, ya hago la famosa... Ya traían la instrucción, ¿no? La compensación, yo no creo que la instrucción, pero sí compensar. Yo quiero ver ahora que regrese el güero Fierro después de que cumpla su sanción, que lo pueda asegurar que los árbitros, sin que sea una campaña, lo van a traer entre Seca y Oreja. Le va a suceder lo mismo que a Rubén Zamora. Que yo recuerdo documentada una instrucción como tal para un partido, ¿se acuerdan aquella vez que dicen tolerancia cero contra Matías Bosco? Ah, en el audio que nos llegó. En el audio que nos llegó, tolerancia cero contra Matías Bosco. Puede ser, ¿eh? Es la única situación documentada que hay como tal, con un audio de árbitro... Sí, que ellos negaron que no era y aquí se comprobó que sí era la voz del asesor. Aquí se comprobó que sí era la voz de un árbitro. Lo que yo voy es que, pues caray, tanto beneficie o perjudique a Chivas mañana el arbitraje, evidentemente estaría en boca de todos. Para beneficio, creo que de los equipos, les mandan a César Ramos Palazuelos, que es de lo mejor que en este momento hay. Podemos ver quiénes son los protagonistas de los partidos de esta jornada, a quiénes se seguirá puntualmente su trabajo arbitral. Aquí está. Para mañana en América, que visita Morelia, Ricardo Arellano. Vamos a jugar a que somos la comisión. Mañana, este juego, ¿qué? O sea, puedes mandar a pitar a un niño de 18, a un niño de 17 y no pasa nada. No, yo creo que no. Es que ese es el tema. Yo, como América y Morelia, también pido al mejor árbitro. ¿Por qué? A ver, de Morelia... Pero si no hay suficientes... A ver, nada más, Jorge Carlos, si Morelia mañana pierde con errores arbitrales, pueden correr a Alfredo Tena. No, no, yo no entiendo, Luis, pero tampoco... Hay que entender eso. Y del otro lado también. Y también del otro lado. Tantos árbitros de tampoco la calidad. Un error arbitral que en minuto 90... Bueno... Vaya ganando América 1-0, le marcan un penalti 1-1, imagínate. La designación me está dando la razón. Va Ricardo Arellano Nieves. Ricardo es de los árbitros que menos partidos pita en una temporada regular. Pero a ver, tampoco tienes a 10 César, a 10 Paco Chacón, a 10 Roberto García Orozco, aquí Isaac Rojas Castillo, pero yo creo que aquí van a pitar desde la tribuna. Gilberto Alcalá. Tiene que hacerlo, tiene que pitar que la diadema esté conectada a la tribuna y que le diga, no seas güey, aquí, derecha, izquierda, falta, ley de la ventaja. Si algo le aprendimos Alcalá... Alcalá es como el Miloc de los 90, que decía el don Carlos Miloc, el tanque, a la América lo puedo dirigir por teléfono desde donde sea. Alcalá puede pitar por la capacidad que tiene desde la tribuna con el aparato de comunicación. Alcalá, y si algo creo que él ha tratado de implementar como asesor, o espero que sí lo está haciendo, era la situación de la planeación de los partidos. O sea, él como asesor, como líder de esta cuarteta arbitral, tenían que ir ahorita en la noche, yo supongo que están cenando y planeando el partido. Oye, aguas con el Keco Villalba, aguas con Ronaldinho. A ver, este es el más allá de los demás. César Ramos Palazuelos, Juan Juan Rangel, Víctor Calderón y el cantante Guerrero. Vamos a ver, es de los partidos bravos, por todo el contexto que hay para César. Y me parece que si César hace un muy buen partido, mañana se puede doctorar. Ahora, por más que los entrenadores digan que no ven y escuchan a la prensa, claro que César va presionadísimo mañana este partido. Peñalosa, aquí no pasa nada. Ah, ya ves. No pasa nada. Ah, no, ¿por qué? Si pierde Carlos Barra también lo van a correr. Estoy tomando tu misma filosofía. Ayala. No, no pasa nada. El mejor árbitro asistente Alejandro Ayala, Javier Santacruz y Víctor Vizguerra. Era de cuarto Víctor Vizguerra. Acá tampoco pasa nada. Oye, a ver, a ver, a ver. No son duelos de... ¿Por qué? Porque aquí no ponemos al asesor. Nada más a Alcalá. Sí, porque los demás ni los conocemos. Este, Chiapas, Tijuana, Oscar Macías Romo. Aquí podrías mandar a uno de segunda división o de tercera, ¿no? No pasa nada acá. Yo digo, pues, ¿no? Pachuca, Toluca, Chacón. Yo creo que aquí a Chacón lo hubiera colocado yo en otro partido. Y a Roberto lo pido en de cuarto. Es lo que te digo. A la hora de designar, sigue habiendo una cierta cantidad de errores. Yo lo hubiera colocado en el Veracruz. Es que ya le pintó a Veracruz, ¿no? Ya. No importa, lo ponía en el Veracruz, Querétaro otra vez. Pero decía Alcalá que no tiene que influir. Pero el doctor Codesal sí. De los famosos candados. Tigres, Puebla. Aquí el doctor Pérez Durán. Aquí yo pongo a Paco Chacón. No, Paco Chacón creo que no puede ir allá a Monterrey, ¿no? Ah, cierto. Yo sí lo mandaba. Ah, no, tal. Yo también lo mandaba, pero hay antecedentes que dictan que al señor Chacón no lo quiera. Y en Tigres. UDG Atlas. Oye, ¿qué? Roberto García Orozco. Bien. Me parece que es el mejor árbitro hoy en México. Es que es el estelar. Ya vieron el duelo ahora que traen por el estadio de Nueva Cuenta. Lo retoman, ¿no? Más al rato lo vemos. Lo veremos, sí. Muy bien. Es que hoy llegué a mediante. Pumas, León, Erick Yair Miranda. Bien, o sea, le dan un partido. Ahí está Edgardo Codesal. El doctor Codesal va acá a Pumas. Yo, doctor Codesal, me hubiera programado para ir al Tigres Puebla. No, yo voy al de Santos Chivas. O sea, por como están las cosas. Sí, al Santos Chivas. Muy bien. Ahí está. Entiendo que el arbitraje también tenga que protegerse. Ahora, yo soy y seguiré insistiendo en el tema. Para mí, un arbitraje no va a descender a un equipo. No sé. Para mí, un arbitraje, yo insisto. Para mí, el arbitraje no va a descender a los equipos. Carlos, de acuerdo. Pero, ¿por qué? Porque desciendes durante, ¿qué? Tres años. Es el porcentaje. Pero la memoria colectiva, insisto, es tan corta que es. El árbitro aquí me marcó un penal y por eso voy a descender. Eso es de acuerdo. Pero esa es la memoria corta que hay del fútbol. Y quiere hacerlo, Luis. El futbolista también, aunque no lo exprese y aunque quizá no sea cierto, porque muchas veces no es cierto, sino es que todas, se va metiendo ideas en la cabeza. Alguien, no sé, te pongo un ejemplo de Leones Negros. Se va a ir metiendo ideas en la cabeza. Estos están ayudando acá y mira esta jugada. Por ejemplo, mañana. Y se van haciendo telarañas. Insisto, en el Santos Chivas, que va a ser el partido que seguramente más vamos a revisar puntualmente por las cuestiones arbitrales. Pedro Caixinha, la temporada pasada, antes de enfrentar a la América, salió a decir que en siete ocasiones el arbitraje había beneficiado a la América y las documentó y tenía que en la jornada tal no la habían marcado y que le habían dado un gol a favor y que uno estaba en fuera de lugar, etcétera, etcétera. Si mañana pasa algo que no quiere el arbitraje, pues van a venir los reclamos fuertes de los dos bandos. Yo no sé si Chepo o Néstor salieran enojados a decir hoy el arbitraje me robó dos puntos o me robó tres puntos. Hay que esperar. Yo creo que mandan uno de los indicados CESA. Yo creo que no va a haber problema. Que sí se le va a seguir con lupa y con la campaña que tú conjuntamente con Gerardo traes los domingos para desnudar al arbitraje, seguramente le van a encontrar hasta que si el balón en un saque de banda no abandonó completamente su circunferencia o no y que eso benefició a Chivas o perjudicó a Chivas. Yo así lo veo. Pero bueno, ya van dos jornadas donde hemos sacado que si el arbitraje ha beneficiado a Chivas. Partido contra Pumas con Roberto García de árbitro, partido anterior con Santander donde les terminan dando un penal. Pues dejamos el tema arbitral. Hoy el América viajó a la ciudad de Morelia, Michoacán, sin... Empiezan las elocubraciones de que por qué no apareció Gustavo Mató. ¿Habló? ¿Qué día habló? ¿No habló esta semana? No, la semana pasada. No habló. ¿Tiene cuántos días? ¿Le llevamos las cuentas? Desde el sábado anterior. Después del partido, domingo, lunes, martes, miércoles. Cinco días sin hablar Pep Matosas. ¿Será motivo de que ya hay una presión? ¿O va a esperar que venga ese resultado que desean otra vez, aunque ya ganó con ese fútbol vistoso y con goleada, que mañana se puede dar en Morelia? O sea, como yo veo las cosas, mañana puede América golear 4-0, 5-0, 6-1, a Morelia sin ningún problema. Caminando con siete jugadores América puede ganarle a Morelia. O sea, con siete. Con siete le puede ganar a Morelia. Por ese tipo de comentario. La gente cree que el América es un Ferrari y no lo es. El América está en un proceso de adaptación, etc. Y si tiene dos problemas muy claros en el América. Uno es la falta de contundencia, que ahí si Matosas, la verdad es que con todo respeto no puede hacer nada. Si Oribe, un tipo seleccionado nacional que ya jugó una Copa del Mundo, ganador de medalla de los Juegos Olímpicos, te falla clarísimas de gol, no puedes hacer nada. Si Benedetto sigue fallando de la manera que falla Benedetto. Si Quintero no es el Quintero que probablemente estaba en el América con siete. Por eso, Luis. Golea a Morelia. Tampoco vayamos a su suena. Vayamos a tanto. Estás demeritando a Morelia. Morelia puede ser el último lugar. Estás demeritando a mucha gente. Pero América no es la máquina que me prometiste. Me prometiste una máquina. Pues ya va a llegar, tranquilo. A ver, ahora retomamos el tema. Vamos a las cinco. Testimonio. ¿Cómo se llama este programa gringo? Rescate 911. ¿Se acuerdan? En los ochenta y uno. Con la traducción que decía. Yo sí recuerdo. Cheaters. Cheaters. Rubén Sambuesa. Ya regresamos ahora mismo al tema de la crisis en América. Porque así ya lo quieren tomar muchos, aunque sean americanistas. Testimonio de Rubén Sambuesa. Un hombre que también empinó al arbitraje y después... Me metió un cabezazo. Sí, me metió un cabezazo. Le marcaban faltas que no eran. Y después también acusó, aunque no abiertamente, de una campaña, de una persecución de los árbitros. O sea, si él, ¿qué dice en torno al arbitraje? He escuchado o he leído por ahí que dicen que yo soy un jugador que finge alguna falta. Pero si ustedes van en el entrenamiento o empiezan a mirar en las piernas mías, tengo más moretones que cualquiera. Entonces, es decisión de la comisión. Ahora le tocó a un jugador de Chivas que lo suspenda en un partido. Y bueno, si ellos deciden esas cosas... Está bien en partes, porque después los tres puntos que por ahí le sacan a Pachuca, ¿a quién se lo devuelve? Nadie. Entonces, la suspensión después de los partidos me parece que no es del todo buena. Mejor que sí, que haya buen espectáculo y que no después de los partidos suspendan a los jugadores por fingir falta. Hay reclamos de la producción porque el adjetivo que utilicé o la palabra de empinar me están reclamando. ¿Qué otro puedo utilizar? ¿Atoró al arbitraje? ¿Les gusta más? ¿No? Tú puedes usar las palabras que quieras. Tú puedes usar lo que quieras. Mi querido Armando, que está de regreso acá, es de los pulcros de la lengua de... Pero el chiste es que se los escuchaban de Shakespeare, es la lengua de Cervantes. Regresa a Cervantes. Regresame el casete. Como dirán los abogados, ¿te mantienes en tu declaración? Yo me mantengo. Con siete, el América le gana a Morelia. Con siete, mañana el matosismo le gana a Morelia. Con siete futbolistas, hasta con siete. Con siete. Es una situación ya de locura. Mañana va a gobernar en América. De demencia. Mejor vamos a publicidad. Pumas se enfrentará este domingo por la jornada 5 al León en Ciudad Universitaria. Su portero, Alfredo Saldívar, comenta el momento del equipo que les falta y también hace referencia a su rival. Falta mucho. Yo creo que hemos sufrido en los partidos que tenemos aquí. Por eso el empate en la primera jornada. Sufrimos contra Toluca. Queremos ser un poquito más contundentes y mucha atención atrás para no recibir tantos goles. Entonces yo creo que el domingo tiene que ser un partido muy concentrado, con mucha atención atrás y permitirle los menos goles posibles. León es un rival diferente a lo que hemos enfrentado, pero tenemos que prepararnos bien. Creo que vamos bien. Tenemos todavía el día de mañana y el sábado para preparar el partido. Saldívar también en esta conferencia de prensa hizo alusión al arbitraje, el tema del momento que está dando mucho que hablar. El tema del arbitraje es cosa aparte para nosotros. Digo, nosotros nos enfocamos bastante en lo que es el equipo, lo que puede ser el funcionamiento en el partido y el tema del arbitraje lo dejamos así de un lado. Escuchamos, tomamos nota de lo que es el arbitraje, pero te digo, al final las decisiones las toma el árbitro en cuestiones de segundos. Habrá momentos que sí te molesta, no te parecen las decisiones que toman, pero el arbitraje yo creo que es sano en México. No creo que haya ahí cuestiones chuecas. Por último, con respecto a lo de Carlos Fierro y su sanción después de haber simulado aparentemente una falta, mencionó lo siguiente. No sé si esté bien o esté mal, pero el partido ya pasó. En este caso ganó el equipo de Chivas por esa jugada del penal. La sanción ya no sé si sea buena o mala. Al final el resultado ya fue. Esas serán decisiones de la federación. TBC Deportes, Hugo Marcelo.